Está haciendo como hambrecita, ¿no? Venga, mamita Vaya a la tienda y se compra para que hagamos nuevas citas Sí, mamá, que yo tengo el periodo Ay, mamita, ¿usted cada ocho días tiene el periodo? Sí, mamá Yo la verdad es que tiene el periodo Perreando con ese snap Es una... ¡Esa mierda! Oigan, ¿ustedes no tienen hambrecita? Uy, sí, bastante Vaya, mi hijo, y se compra un litro de leche y un punquecito Ay, no, ¿y por qué no va ella? Ay, hombre, vaya que la niña que tiene el periodo ¿Otra vez? ¿Con eso es que está pintando el pelo, entonces? Ay, mi hijo, vaya usted Vaya usted, porque para rogarles a estos ¿Pues usted qué se deja? ¿No ve que ya no se les puede decir nada? Pues coja y déles A ver, pues deme, deme, a ver Ay, bueno, ya Vaya usted, vaya usted Y no les damos a ellos Vaya, no les damos Toma, mamá, pues Vengan a comer ¿Cómo así que vengan a comer? Si usted dijo que los dos Ay, hombre, es que ellos también tienen hambre No, pues Usted, ¿cómo es de envidioso, no? Pues si yo fui y ellos... Venga, a ver, traigo unos pocillos más bien para servir La leche no era de esa, hombre ¿Entonces de cuál? ¿Qué de la otra? Usted me dijo que cualquiera Pues sí, pero menos esa Preciso, entonces Sí, la cambia Vaya, vaya, la cambia Mamá, tengo sed Sí, mamita Hágale a ver Pero por qué Listo, mamá De la que le gusta Venga rápido Que estoy atorada, hombre Ellos no le dejaron ponqué Yo lo doy para que confrido, tranquilo ¡Ya no quiero nada!